A centavos de la destrucción y con el tiempo robado Voy marchando sin nada mejor que este cuerpo cansado A centavos de la destrucción y con el tiempo robado Voy marchando sin nada mejor que este cuerpo cansado En cada despertar me encuentro con un muro que me impide reaccionar Son mentiras que retienen lo que busco Mi intención es la verdad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A centavos de la destrucción un dios encarcelado Implorando salir de su rol y ayudarte en descanso Cada pieza de este reloj las abridas en vano Mientras sigo atrapado en el horror y voy desesperado En cada despertar me encuentro con un muro que me impide reaccionar Son mentiras que retienen lo que busco Mi intención es la verdad Oh, 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 oh ¡Amen! ¡Resistir! ¡BEN! ¡Amen! ¡Resistir!